Santa noche queridos amigos y amigas es una alegría reencontrarnos como todas las noches para compartir el camino de la fe, el camino de la esperanza esta construcción que hacemos en las nochecitas para poder fortalecer nuestras almas y nuestro amor para el día de mañana hoy quiero compartir con ustedes del libro Abrazo al Mundo Pensamiento Abrazista escrito por mi persona y publicado en el año 2010 un poema dedicado, un pensamiento, un texto dedicado a María que dice así María, mujer valiente que con tu sí diste al mundo al Salvador desde tus entrañas sí que te costó la duda de tus más queridos, ciegos a la obra santa del Creador de la vida sí que nos enseñó, la fe es la llave esa llave que le damos a Dios para que actúe haciendo fértil nuestra vida pese a lo imposible para el ojo humano María, que en la cruz tu alma dejaste en lágrimas de sangre por tu santo Hijo pues sabía su origen sagrado y no veías en su muerte el plan divino el mensaje del ángel en sangre se entintaba pero tu fe intacta esperaba de la muerte algún vestigio de lo divino del origen de aquel niño ¿dónde está el Dios que me lo ha dado? pregunta que tu fe respondía el corazón de madre destruido mas la luz se hizo nueva al sentir que la muerte no había podido vencer la palabra del Dios de los comienzos del Padre del Hijo hecho vida resucitó María, te decían agrito sus amigos y el anuncio se hizo pleno al abrazar a Cristo y apretarlo contra tu corazón de ese mismo corazón del Cierrotundo supiste partir el pan con manos temblorosas y repartirlo en memoria de tu Hijo llevando en sus migas la esperanza con que dijiste sí en Nazaret ante aquel ángel cuando eras aún casi niña Montevideo 2004 este es un poema dedicado a María a María nuestra madre a la que nos enseñó de que la voluntad del Padre la voluntad de Dios muchas veces no la entendemos pero nuestra fe tiene que darle el sí esa llave para que actúe en nosotros haciendo, haciendo que aquello que es infertil aquello que es inútil aquello que para los ojos humanos es débil Dios lo hace fertilidad lo hace abundancia lo hace fortaleza queridos amigos y amigas presentémonos ante el Señor diciéndole sí hágase tu voluntad y no la mía que podamos estar alegres felices y radiantes cumpliendo la voluntad del Padre esa voluntad manifestada a través de su Hijo Jesucristo ese rostro hecho carne de aquel invisible que sacó de la esclavitud de la esclavitud de Egipto Israel y que hoy está gritando a su amor desde una cruz a través de su Hijo Jesucristo queridos amigos y amigas que tengan una santa noche y mañana Dios mediante y con el amparo de María estemos nuevamente reunidos en torno a esta a este espacio que hemos titulado santa noche los quiero mucho que sean todos muy bendecidos gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias.